Certificado de penales. Pena máxima. Eso es lo que siente la afición rojiblanca, sobre todo la desplazada a Zaragoza y a la que mando el mayor apoyo posible, pues podría estar yo entre ellas. Volver de allí con derrota y más con una como la que padeció la UDA el viernes debe ser muy doloroso. Aunque por supuesto la habrá peores. Y mejores también. Porque ganar es muy bonito. Lo jodido es perder. Tanto dentro como fuera. En uno y otro caso. Pero es que lo de la Romareda fue de tracas. Primero el penalti tempranero a González, que siendo máximo goleador rojiblanco y candidato al Pichichi, cedió el lanzamiento a un titular Sousa. El brasileño falló con estrépito, tampoco atinó a rechazar con acierto y a juicio del juez de línea, incluso del VAR, estaban fuera de juego en la jugada inmediatamente posterior y que acabó en el gol, luego anulado al nigeriano. La impotencia se acrecentó cuando, tras ver que no había posición ilegal, minutos después un balón inocente con atrapado Fernando se convertía en el 1-0. Y ahí sí que no hubo la duda, que planteaba el árbitro antes de anular el 0-1, de que el balón hubiera salido de banda. Fueron varios palos que no iban a poder revertirse, todo lo contrario, sino que tras varios disparos al palo, vimos impotentes que al descanso, se quedaba en tierra y con molestias Diego Sousa, y que un renqueante Babich tenía que salir al campo al pasar a ser el único central, medio en condiciones de toda la plantilla, con la dolorosa lesión de Martos. Así el gol, esta vez sí, viene anulado a Sadiq, y el 2-0 final no hicieron sino acrecentar una herida abierta, y que no será fácil cerrar. Para empezar, con la convocatoria de Sadiq para final de mes con Nigeria, y que puedo suponer perderlo entre 1 y 3 partidos, solo queda orar o rezar, los que prefieran, para que lo de Sousa quede en nada. Eso sí, que él, el propio Sadiq, Costa o Ramazzani, todos los que han fallado penales, que diría Robert Tone, ensayen y obtengan su certificado para volver a tirarlos, y que por si acaso, practique también el argentino cuando se recupere, y lo hagan desde ya portillo o puismal. Eso depende de ellos. Luego, de los fueras de juego inexistentes, no tanto. Pero los de árbitro y bar son otro tipo de delitos, penales y criminales.